bienvenidos al curso de ciberseguridad en wordpress mi nombre es diego ramírez jiménez soy security engineer manager y project manager y bueno aquí os facilito mi linkedin para que os pongáis en contacto conmigo para cualquier cosa que me queráis trasladar qué requisitos voy a pedir para que podáis seguir el curso pues bueno estar familiarizado con el gestor de contenido wordpress vale que lo hayáis visto en algún momento que os suene los términos y también algunas nociones básicas de seguridad en informática vale que también un poco lo mismo suene en los términos de seguridad que vamos a hablar en este curso respecto al índice a los temas que vamos a tratar pues vamos a empezar con una introducción a la seguridad web vale para que nos situemos luego continuaremos con ver la seguridad desde diferentes puntos de vista orientado a la página web vale a la página web en wordpress en este caso veremos la seguridad en el servidor hosting la seguridad en cuanto usuarios roles y visitantes de nuestro sitio web la seguridad para el control de acceso la seguridad en comercio electrónico si disponemos de una tienda online también hablaremos sobre la instalación y actualización de plugins en los temas y temas en wordpress las copias de seguridad que tendremos que hacer en nuestro sitio wordpress qué tipo van a ser cómo los tenemos que hacer y por último terminaremos con dos temas el de cumplimiento en protección de datos vale cómo hacer que nuestro sitio web esté en regla con las principales leyes que hay actualmente sobre protección de datos y el último sobre auditoría de seguridad veremos cómo auditar la seguridad de nuestro sitio wordpress en cuanto a objetivos que queremos que alcancéis pues administrar y mantener una página web en wordpress de forma segura vale implementar las medidas preventivas ante ataques para que evitemos lo máximo posible cualquier amenaza externa recomendaciones y buenas prácticas en ciberseguridad vale que siga y esas recomendaciones reaccionar ante un ciberataque que sepamos cómo actuar si nuestra página de wordpress ha sido vulnerada y ya por último el conocer los principales plugin y seguridad que vamos a tratar durante todo el curso hasta aquí este vídeo sobre ciberseguridad en wordpress espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y accederá al curso en open webinars y y y y y